Hola, soy Gerald Torres y les doy la bienvenida al Emelo. En esta ocasión tenemos la fortuna de platicar con un reconocido y mundialmente premiado periodista, escritor, cineasta, con más de 10 libros en su haber, con varias películas, entre ellas Vaquerio de Mediodía, que tiene relación con alguna de las lecturas que abordaremos el día de hoy. Bienvenido y mil gracias por aceptar conversar y es un honor para nosotros tenerte acá. Gracias a ti, Gerald, encantado de platicar. Pues vámonos de volada porque creo que tenemos muchas cosas de las cuales hablar. Quisiera que platicáramos de inmediato de cuáles fueron tus primeros acercamientos con la lectura. ¿Cómo empieza esa lectura voraz que conozco te ha generado a través de los años? Sí, mi experiencia inicial con la lectura ocurre en un contexto de la infancia. Yo soy de Monterrey, de una familia no particularmente lectora, una familia más bien, una parte viene del campo y otra parte, digamos, viene del comercio y de diversas actividades. Y en la casa no había libros, pero sí había siempre periódicos, había periódicos todos los días. Entonces yo crecí con una avidez por la lectura de los periódicos, escudriñaba a veces el buró debajo de los calcetines de mi padre donde había pequeños libros de vaqueros de Estefanía que también yo leía, manuales de mecánica, libros de chistes, algún best-seller del negro durazo de los años 80. O sea, tenía como, sí, de verdad, una compulsión por leer, me tranquilizaba, me daba mucha satisfacción, gratificación desde niño. Recuerdo perfectamente esos momentos de descubrir. Y en la familia se empezó a dar cuenta que eso ocurría conmigo y también recuerdo que en mis cumpleaños, ya más hacia la adolescencia, los regalos eran una enciclopedia de Larousse, de esas gordas, o el libro de récord Guinness. Era, como te digo, una familia que no necesariamente tenía una formación, incluso universitaria, pero sí tenía esta posibilidad de alentar mi experiencia en la lectura. Y así fue. Yo, 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 de los recuerdos más bellos que tengo de mi infancia y mi adolescencia son muchos que tienen que ver con la lectura. Recuerdo cuando descubrí a Conan Doyle, todas las aventuras de Sherlock Holmes me fascinaron. Cuando descubrí a Verne, vivíamos en un barrio donde había una biblioteca muy, muy modesta, muy limitada, pero siempre encontrabas estos clásicos ahí. Entonces yo también la visitaba. Era prácticamente, yo creo que el único que iba a leer tal cual. Había otros chicos que iban a hacer la tarea y demás y tal. Y sí, 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 la lectura es uno de los mayores motivos de felicidad que yo tengo al día de hoy. Para este ejercicio, pues releí los periodistas, empecé a releerlo, no terminé, pero empecé a releerlo justo ayer en la noche y era tan emocionante esa sensación y en particular los periodistas que ahorita si quieres te platico por qué es especial para mí. Pues vámonos para hablar directamente ya de los periodistas. Quisiera hablar un poquito antes del contexto del libro, ¿no? Bueno, es un libro escrito en el 78 por Vicente Leñero, dramaturgo, guionista, que entre otras obras tiene a su haber, Los Albañiles, que se dio tanto en obra como en el cine, entre otras muchas cosas. Asesinato, de uno de muchos, inventor de un género que después yo comprendí que ahora que hago cine documental me interesa mucho, que es el teatro documental. Sí. Él conceptualizó una cosa muy interesante de la que yo veo también. Tres tipos de teatro, teatro realista, teatro documental y había otro que no recuerdo, pero sí, él fue el que se lanzó eso. Hay una cosa que me llama mucho la atención de este libro que habla de una cosa que es completamente diferente en nuestros tiempos. En nuestros tiempos los medios de comunicación, la mayoría, están gobernados, digamos, por empresarios, por multimillonarios, ¿no? Y este libro habla del Excelsior, que era una cooperativa donde por ello los dueños eran los trabajadores. Y habla del golpe que se le da al Excelsior en el 76, me parece. Es muy importante como que es un golpe que hace el Estado en contra de un periódico que no estaba siguiendo su línea y que los acusaban, de hecho, con frases como de no les gusta nada, ¿no? A ellos no les gusta nada. Ahora sí, cuéntame, por favor, qué es lo que te dio para traernos este libro. Bueno, yo creo que sí es un libro para mí como fundacional o como un parteaguas en mi experiencia de lectura por dos razones. La primera la recuerdo muy bien y eso lo sentí en el momento en que lo leía. La segunda más bien la he elaborado con el paso del tiempo. La primera es que, como te decía, pues yo leía omnívoramente todo lo que me traía en lo que estaba a mi alcance y lo iba leyendo, pero no tenía, digamos, una guía, un refinamiento lector, ¿no? Y en esa lotería un tío, tío Conrado, además como una especie de abuelo, un tío que falleció al que dediqué mi libro de Carlos Slim, o sea, un tío muy querido, llegó con los periodistas, ¿no? Él un poco veía que leía ahí periódicos y yo también en ese entonces en la secundaria escribí en un periódico que hacíamos ahí en la secundaria y demás, y me lo da, ¿no? Y entonces, pues yo empiezo a leerlo y es un libro complejo en su estructura también narrativa. O sea, el primer capítulo es un soliloquio, se está hablando como a sí mismo, el narrador, el segundo episodio, el segundo capítulo ya es más como un relato, y el tercer episodio es una autoentrevista, y el cuarto es un guión. Y entonces la historia se va ensamblando con una serie de formas literarias que para mí eran novedosas, o sea, lo que era la novela moderna, ¿no? Yo había leído novelas clásicas y con un sentido muy narrativo tradicional y demás. Entonces, los periodistas, fue para mí la primera novela experimental, ¿no? O novela moderna, que me costó mucho trabajo, o sea, me desafió. No, como, ah, cabrón, o sea, tengo que releer, no estoy entendiendo. O sea, este es el alter ego y este ya es él, y luego el narrador se vuelve el personaje. O sea, un juego de lenguaje que cuando lo empecé a entender me fascinó. Y ahí creo que es curioso, porque después tomaría el camino del periodismo principalmente, pero ahí fundamentalmente yo me sentí enamorado de la literatura. O sea, yo, lo que detonó los periodistas en mí fue escribir cuentos, ¿no? En la preparatoria gané unos concursos de cuentos. O sea, me interesaba más jugar con el lenguaje en ese momento. Pero una segunda influencia que la veo ahora en retrospectiva es que la novela en sí misma describe toda esa atmósfera periodística, las redacciones, las intrigas, las solidaridades, las traiciones. Es una novela apasionante, apasionante. Hay unos personajes fabulosos. Las discusiones en las asambleas. Las discusiones, los debates, la pelea por la libertad. Y una épica de defensa de la dignidad, ¿no? De defensa de la libertad, defensa de lo que nos hace sentido. Y un personaje fascinante como Julio Scherzer, el protagonista. Así que, pues, se volvió mi héroe, pues, ¿no? O sea, yo no tenía estos héroes arquetípicos de las caricaturas. Mi primer héroe, digamos, fue Julio Scherzer. Tuve la fortuna de conocerlo y fue maravilloso. Sí, trabajaste en Proceso, ¿no? No, nunca. O sea, me invitó. Tuve el honor de que él me invitara. O sea, colaboré, colaboraste. Proceso cumplió 35 años y decidió hacer un premio. Solo por esa conmemoración con un jurado donde estaban John Leanderson, Alma Guillermo Prieto, Vicente Leñero, Julio Scherzer y Rafael Rodríguez Castañeda, creo. Juan Villoro, perdón. Era Juan Villoro el otro. Y ese premio me tocó a mí recibirlo de manos de don Julio. De tu héroe. Que en un momento de más donde yo estaba con una crisis, donde no estaba podiendo escribir, estaba muy confundido, estaba empezando a explorar el documental y él me dio ese premio y fue muy decisivo. Como cosa chistosa, después platiqué con Vicente Leñero y me dijo, yo no voté por ti, yo no te voy a dar el premio. Pues vámonos a leer el libro para que nos dé tiempo de seguir platicando. Este, vámonos. Uno, secuencias. Interior, restaurante Denise de Insurgentes y Miguel Ángel de Quevedo, Ciudad de México, 14 horas del 5 de mayo de 1977, Flash Ahead. Julio Scherzer García entra en el restaurante acompañado por dos individuos de mediana edad. Uno de ellos, de un metro sesenta y cinco centímetros de estatura, moreno, cabeza ligeramente trapezoidal, encajada en los hombros, vientre en proceso de expansión, traje de casimir de dos botones, camisa, corbata. El otro delgado, de un metro setenta y seis centímetros de estatura, cabello oscuro, despeinado, abundantes patillas, encanecidas, nariz apenas desviada hacia la izquierda, cejas oblicuas, traje de casimir y camisa abierta sin corbata. Los tres ocupan el asiento semicircular de una mesa situada en el extremo norte del restaurante. Los tres piden café. Julio Scherzer conduce la conversación y en un principio es el único que habla, con un dejo de melancolía. Sus primeras frases parecen reanudar una conversación iniciada antes de entrar en el establecimiento y por ello desconciertan al oído intruso. Al fin, se comprende que Julio Scherzer relata a sus compañeros episodios de su vida familiar transcurridos, según se deduce, entre 1965 y 1968. Tal vez antes, no después. El bajo volumen en que a veces declina su fraseo impide captar completos los parlamentos. Algo dice Julio Scherzer de sus dos hermanos, Hugo y Paz, de su padre, Pablo Scherzer, hombre de acomodada posición económica merced a un trabajo en relación con la bolsa de valores que le permitió vivir con su familia en una gran casona colonial ubicada en Plaza San Jacinto, número 11, San Ángel, precisamente donde ahora se encuentra el Bazar Sábado. Hasta el momento en que un abuso de confianza, explica Julio Scherzer, sin detallar, hundió a su padre en la ruina. Sí, con este texto empieza el capítulo del golpe, que es justo un capítulo donde se empieza a explicar todo ese operativo de Estado que está configurando el gobierno de Echeverría para aniquilar a Julio Scherzer de la dirección de Excelsior y dar paso después a lo que es la creación de proceso, aunque también esa salida se funda uno más uno, que en su momento fue un periódico muy referencial, del cual a su vez después nace La Jornada y otros medios interesantes. Entonces, este evento es un evento decisivo en la historia democrática del país, porque sin la capacidad de asimilar ese golpe que tuvo Julio Scherzer y todo este equipo de periodistas de reencauzar su carrera a través de estos nuevos espacios que se volvieron referenciales, yo siento que hubiera sido todavía más agonizante toda esta larga caída que tuvo el régimen hegemónico del PRI antes de que llegáramos a esta alternancia, que tampoco ha sido de lo mejor, pero que sí nos llevó a nuevos desafíos. Y bueno, está planteada en una forma, una prosa casi notarial de guión. Es un guión prácticamente todo este capítulo y luego rompe ese guión y hay una carta y luego hay una declamación. Entonces, sí es un libro que para mí tiene mucho valor histórico, pero también en la forma, que es algo que yo he tratado también de hacer en mis trabajos. O sea, consignar la historia inmediata que me toca, pero siempre tratar de tener una inquietud formal a la hora de hacer ese registro. Pero que por ahí en una de tus clases de periodismo llegas a una crítica a García Márquez cuando inventa algún acontecimiento en una crónica. Pero ya iremos más adelante a platicar como de estas cosas. Digo, lo menciono porque estamos hablando de periodismo, evidentemente. Y yo creo que quisiera de una vez lanzarme a leer una cosa que es tuya, que es el manifiesto del periodismo infrarrealista. El periodismo infrarrealista sabe que no es lo mismo la retórica de guerra que la guerra. El periodismo infrarrealista no cuenta muertos, cuenta las historias de los muertos. El periodismo infrarrealista busca la versión de quienes no tienen vocero ni oficina de comunicación social, de quienes nunca han citado a una conferencia de prensa. El periodismo infrarrealista no es un pinche buitre ni una mosca muerta. Los periodistas infrarrealistas son perros callejeros que atraviesan Mazarik, son senderos tristes, otrosquistas que nunca han leído a Trotsky, aunque saben que al proletariado lo decapitaron unos setas y unos marinos. Los periodistas infrarrealistas son máquinas retroexcavadoras de mierda gubernamental. El periodismo infrarrealista es un insecto fosforescente contra el holocausto. Una canción de Arturo Mesa en Acteal, un trasplante de hígado exitoso, un beymaramer que se asoma por la ventana, un camarón que sobrevive a un coctel Guinness, un sueño en la cárcel de Alberto Patishtán. Y no nos va a dar tiempo de ahorita de seguir platicando de esto, pero lo quería poner en referencia a lo que según el pensamiento, digamos, del manifiesto del periodismo infrarrealista, tendrá que ser un periodista, ¿no?, para continuar. Nos vamos a un corte para seguir hablando con Diego Enrique Osorno sobre algunas de sus lecturas fundamentales en su vida y su hacer periodístico. No se vaya, regresamos. Ya regresamos, estamos platicando en Lémelo con Diego Enrique Osorno sobre algunas de sus lecturas fundamentales. Bueno, hace unos momentos había leído el manifiesto del periodismo infrarrealista, que tiene que ver muchísimo con todo lo que trajiste para que pudiéramos leer. Yo quisiera, como ya te había mencionado, hay una parte donde se habla del periodismo que está cercano y los intelectuales que están cercanos al gobierno en la época de este libro que fue Los Periodistas. Después de leer tu manifiesto, yo te preguntaría si un verdadero periodista infrarrealista puede ser crítico y se tiene que alejar del poder o puede hacerlo a partir de una cercanía al poder pensando en el contexto de nuestro México, Latinoamérica, ¿no?, del periodismo de nuestra era. Bueno, primero que nada aclarar que el periodismo infrarrealista es un juego, es una broma, es casi una acción muy reactiva, visceral, que tuve ante la imposibilidad de contar bien la violencia que estaba ocurriendo en el país en el contexto de lo que llamábamos la guerra del narco. El periodismo infrarrealista es como esa explosión de cómo contamos esto, que está tan nebuloso, que es tan trágico, que a la gente le vale madre, que está tan manipulado. Lo hacemos desde el periodismo, desde la literatura, desde dónde lo hacemos. Entonces, eso es el periodismo infrarrealista y luego han sido otros manifiestos que tienen otras crisis que también he venido preservando. Pero justo un elemento que yo he tenido claro desde siempre, pues, y justo me voy a regresar a Julio Scherer, es que el periodismo no debe rehuir a investigar y a abordar el poder. O sea, vivimos en un continente con una enorme desigualdad social, donde hay una gran cantidad de pobreza, donde hay una gran cantidad de opresión, y la mayor parte del periodismo que se hace en Latinoamérica está enfocado en la pobreza, en las víctimas, lo cual tiene todo el sentido del mundo y es lo primordial que se tiene que hacer. Pero algo que yo descubrí mucho, y sobre todo a partir de Julio Scherer, es que no debíamos rehuir al poder. O sea, debíamos de encarar el desafío de mirar a los ojos al poder, no mirarlo hacia arriba, por supuesto, pero tampoco mirarlo hacia abajo, tampoco mirarlo con superioridad. O sea, hay que mirarlo de frente y abordarlo. Yo creo que desde ahí es de donde he tratado de establecer una crónica, un relato, una explicación de muchas cosas. Para mí son tres temas los que yo orbito siempre en mis libros y en mis películas. Es el poder, justamente, es la justicia y la rebeldía. Yo casi siempre estoy ensayando alrededor de esos tres temas. Y creo que sí, el periodismo infrarrealista, siendo el juego que es, debe mirar a los ojos al poder. O sea, a mí me pareció fantástico encontrar esos textos como una motivación para ciertos periodistas que son los que toman tus clases y que se pueden sentir incitados a buscar un cierto periodismo que en muchos lugares no se va. Yo creo que hay que entrarle. Y de verdad, don Julio, o sea, su libro Los Presidentes, por ejemplo, sus libros, sus mejores libros, sus mejores textos, son los textos donde él disecciona el poder. Él tenía esa gallardía y esa destreza, porque también requiere una destreza. Exige más, pues. Y yo siento que tenemos que dar ese paso también en Latinoamérica e incluirlos en el relato. De una manera crítica. Pues vámonos a Latinoamérica, porque justamente al pie de un volcante escribo, que son crónicas latinoamericanas, de Alma Guillermo Prieto, esta periodista y escritora mexicana también, reconocida internacionalmente, ¿no? A mí me llama la atención, para después hablar del libro, que cuando recibe el premio en el 2018, Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidad, me parece, habla del asesinato de Javier Valdés. En sus últimas páginas también menciona que murieron 64 periodistas en América Latina cuando escribía este libro entre el 89 y el 93. Y una cosa importantísima para mí fue encontrar que las poblaciones, los ciudadanos, rechazaron con el voto, mediante el voto, a la hegemonía política de sus países, votando por quien no esperaban. También me faltó por ahí Managua, me parece. Pues cuéntanos de esto que te comento. Bueno, sí, o sea, Alma creo que es la mejor periodista que hay en México, ¿no? Y probablemente en Latinoamérica, ¿no? Es alguien que en este libro, en lo particular, que yo lo encontré cuando ya más o menos estaba asumiendo el trabajo periodístico, cuando empezaba a sentirme atrapado por el diarismo, ¿no? Porque yo hice diarismo en estaciones de radio y en periódicos en Monterrey, y de repente me sentía acotado por la extensión, por el tipo de palabras, de lenguaje al que estaba limitado a usar para contar lo que yo veía. Y en algún momento descubro, al pie de un volcán te escribo, y el libro me abre un horizonte, primero, muy evidentemente, pues, de un continente, ¿no? Del mundo latinoamericano, de las similitudes que yo encontraba, pues, ahí en mi pueblo grandote que es Monterrey, con el resto de las ciudades que ella narraba, o que ella describía, con todas estas dinámicas políticas y sociales que ella había registrado. Pero creo que lo que más me cautivó de Alpino Volcán te escribo fue la sensibilidad con la que Alma podía encontrar personajes o escenas que le daban a toda esta construcción analítica un sentido muy dramático, muy natural, muy humano. O sea, ahí, yo creo que con Alma descubrí Latinoamérica y descubrí la crónica, descubrí el periodismo narrativo, ¿no?, o el periodismo literario, o bueno, mil formas de llamarlo, que es precisamente esta combinación del cuidado del lenguaje, de la posibilidad de construir metáforas a partir de cosas que tú investigas, a partir de cosas que te constan a ti, que tienen esa fuerza de la verosimilitud. Y la historia de ella es fascinante, ella es una bailarina de ballet que accidentalmente termina cubriendo las guerras centroamericanas. Entonces, claro, cuando después supe un poco su parte biográfica, que también he tenido la fortuna de conocerle, como vivía en algunos momentos con ella, pues entendí todo. Y luego, esta reivindicación que hace, porque su apellido no es Guillermo Prieto, o sea, su apellido es otro, ella es una reivindicación de Guillermo Prieto, del poeta, del periodista, tenía también toda una conexión. Entonces, Alma es, para mí, una artista del periodismo. Entonces, este libro yo lamento que no se encuentre fácilmente. No se encuentra en ningún lado. Te lo quería mandar y luego lo sacaste de la biblioteca, lo traje ahora. Aquí lo tengo, este es mi... Guárdalo bien, no se te voy a perder, ¿eh? Sí, pero es un libro que debería estar disponible hoy más que nunca. Sí, sí, sí. Es curioso lo que mencionas, porque recuerdo que en la parte donde habla de Lima y habla de la captura del líder de Sendero Luminoso, narra específicamente de una manera muy clara cuando está en la sala de danza que estaba debajo del departamento del líder, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención de por qué narraba, digamos, la esbeltez de los bailarines, etcétera, etcétera, hasta que después descubrí que era verdadero, ¿no? No, es increíble la cantidad de viñetas narrativas que aparentemente son triviales pero que después te hacen un sentido a la hora de leer con una idea política más amplia, es tremendo, ¿no? En la basura, en la Ciudad de México, ¿no? Todo este inicio que creo que es el que te compartí, ¿no? Sí. Esta es la crónica de la Ciudad de México. Ciudad de México, 1990. 1990, ¿no? Ciudad de México, 1990. Este lugar no es sano. La basura se ha vuelto una obsesión para los habitantes de la Ciudad de México, dando lugar a toda suerte de relatos fantásticos y verdaderos. Está, por ejemplo, el cuento de los basureros que se incendiaron espontáneamente un día de julio lanzando fuego y humo tóxico sobre hectáreas enteras de basura apilada a casi 20 metros de altura. Está la historia del cacique que controlaba a más de la mitad de los 17 mil pepenadores o recolectores de basura de la ciudad. Le exigía favores sexuales a sus hijas y también se los llevaba a todos de vacaciones, a Acapulco, una vez al año. Está la historia de un tiradero de basura de 60 kilómetros cuadrados de extensión que el gobierno municipal decidió convertir en parque, completo con mesas para picnic, mesas que desde la inauguración se han ido hundiendo dulcemente junto con las capas movedizas de basura y arcilla. También están las ratas. Un cuento memorable se remonta al inicio del decenio pasado, cuando un periódico de la tarde anunció en primera página que había aparecido una rata mutante gigante flotando en un canal de aguas negras. Según el artículo, la rata tenía el tamaño de un Volkswagen y en la foto adjunta se podía verificar la descripción al pie de grabado, según la cual la bestia tenía cara de oso, manos de hombre y cola de rata. A los dos días, un periódico matutino explicó que en realidad se trataba del cadáver de un león, propiedad de un circo ambulante de mala muerte. El anciano felino finalmente había muerto, pero antes de arrojar su cadáver al canal de desagüe, sus dueños decidieron desollarlo, por si la piel resultaba vendible. Los puristas que coleccionan cuentos sobre la basura mexicana desdeñan la historia de la rata mutante porque resultó ser falsa. Pero el punto no es que la rata fuera una ficción, sino que en el estado general de desarticulación y descuido en que se encuentra una de las ciudades más congestionadas del mundo, muchos de los que leímos la historia en su momento la dimos por cierta. A mí me parece una maravilla, ¿no? Sí. O sea, estas digresiones, estas imágenes, el ensamble. Que no solamente es, digamos, hay una, digo, tú que eres profesor de esto, ¿no? También hay, o sea, dentro de la crónica hay una crónica que se basa nada más en decirlas, el reportaje, digamos, ¿no? Y hay este tipo de cosas que te acercan desde otra perspectiva, que te, yo no conocía muchas de las historias que narran este libro y creo que es un libro fundamental que tendríamos que tener al alcance. O sea, creo que es la voluntad de contar algo que tú viviste, que tú investigaste, pero con un lenguaje literario. O sea, yo, y es crónica, es periodismo narrativo, es reportaje también, o sea, depende el ánimo y depende el lugar, se asume como una cosa u otra, ¿no? Para mí, básicamente es crónica. Y, profe, también sería talento, ¿no? En este caso. No, bueno, talento, pero una sensibilidad, ¿no? O sea, cuando después supe que Alma había sido bailarina y que tenía todo esto, pues claro, o sea, esa sensibilidad para poder oír lo importante, ¿no? De lo que estás investigando, para oír finamente, ¿no? Para ver el detalle puntual. O sea, no quedarte con lo evidente, no quedarte con el ruido evidente, no quedarte con lo que está solo en primer plano. O sea, esto que acabas de leer, pero así es en todo el libro. En todos, ¿no? En general, en toda su prosa, ella tiene siempre esta voluntad que para mí proviene, sí, de un talento que nace de una sensibilidad, ¿no? Y que en las oportunidades que yo he tenido de convivir con ella, o sea, transmite eso de una forma muy linda, muy hermosa, ¿no? Sí. Pues vamos a tener que hacer otra pausa. Usted no se vaya porque vamos a regresar para platicar con Diego Enrique Osorno sobre otros libros que nos compartió. Ya regresamos, estamos platicando con Diego Enrique Osorno sobre literatura y periodismo. Bueno, vámonos a enfocar en esta última parte del programa dos obras literarias, ya más sacan acceso, aunque Detectives Salvajes también tiene ciertos rasgos, de hecho, de detective. Pero nos trajiste de Samuel Noyola, poesía. Tú escribiste un libro que se llama, aquí está el mero bueno, Nadar, sabe, me llama, que esta edición, igual que el de Guillermo Preto, no se consigue, ¿no? De hecho, esta, que es su antología, tampoco se consigue tan fácilmente. Y que, qué bueno que me lo das para empezar esta práctica. Te lo presto, te lo presto. Y mencionar que así como Bolaño es a Nicanor Parra e incluso a Papasquiaro, ¿no? Que en cierta forma, leyéndolo, la gente ha retomado la lectura de los otros poetas. Eso ha pasado a partir de tu documental, sobre todo, Vaquerio de Mediodía. La gente ha vuelto a leer a Noyola. Y para retomar todas estas referencias, y te lo regreso porque si no, sí me lo puedo robar, como se lo robaba Bolaño, diría un poema de Papasquiaro que dice, si he de vivir, que sea sin timón y a la deriva. Para referirse a la forma de ser poeta, poeta, como lo mencionaba Bolaño. Para referirse a esta clase de poeta que está a veces perdido en las calles, a veces perdido en la literatura. Y en ese sentido, para ti, ¿qué es un poeta? Poeta como lo es Samuel Noyola, como lo es Papasquiaro. Mira, yo después de descubrir, digamos, la novela moderna con los periodistas de Leñero y enamorarme de la literatura. Estaba como en ese trance narrativo, en esa fiebre de la narración y demás y tal. Y de repente tenía desviaciones y empecé a leer poesía chilena, sobre todo a Gonzalo Rojas, a Nicanor Parra, a Neruda también, aunque Neruda lo pasé rápido. Llegué a Huidobro, como que buscaba contrapuntearlo. Y era parte de mi experiencia lectora. Pero cuando conocí la obra de Samuel Noyola, cuando leí este libro en aquella época, no sé, tenía yo 18, 19 años, como que sentí por primera vez esa conexión con la poesía. Y dije, ¡ay, cabrón! O sea, esto, esto ya, esto trasciende la novela, trasciende el pulso narrativo que a mí me interesa, porque esto es como la síntesis, es la médula, es como el momento en el que unas cuantas palabras como lo explican todo, o como te abren un horizonte como muy insospechado. Luego lo conozco, o sea, lo conozco de vernos, pues, de convivir, de estar, y me parece, pues, misterioso, ¿no? O sea, misterioso como Samuel es la figura, el poeta, que yo trato de registrar en el documental de Vaquero y Medidia, pero sobre todo en la obra. O sea, y lo que principalmente busca el documental es a Samuel, por un lado, entender el misterio de Samuel, pero también poner la obra por delante. Y es verdad, a mí me da mucho gusto toparme regularmente con mensajes de nuevos lectores que está teniendo Samuel, ¿no? Pero su obra sí, sí es, me parece muy superior a la de Mario Santiago. Y Mario que también es una figura que me detrae mucho y demás, pero la obra de Samuel es superior. O sea, te digo, por ejemplo, te voy a decir un poema elegía, muy cortito, ¿no? Es muy, muy sencillo. Soñé con un amigo que está muerto. No sé si por furia o alegría nos empezamos a golpear. Ya no sé si le pegaba a la muerte o al amigo. Punto. O sea, es una elegía de Samuel, de este libro. El ritmo que tiene Samuel, el juego quevediano que viene desde el título de Nadar sabe mi llama, que viene de un poema de que veo amor constante más allá de la muerte, ¿no? O sea, la imagen tan poder, además también es muy visual, que eso yo lo regreso mucho a la poesía de Samuel en mis trabajos cinematográficos, porque ahí encuentro una evocación de imágenes que son muy, muy poderosas. O sea, la imagen de una llama nadando en el mar, o sea, esa es una imagen quevediana del siglo XVI, pero que es tan moderna, que es hoy tan potente. Y Samuel agarra esa tradición, o sea, como que la encuentra de todas las tradiciones, agarra la tradición quevediana, pero luego escribe del amigo muerto, de las contradicciones internas, escribe de las alcantarillas de Monterrey, de los perros famélicos, escribe como que esa simbiosis que logra Samuel, o sea, me hizo tener incluso el impulso un tanto pecaminoso, y que voy a confesar aquí, de incluso escribir poesía, y lo peor aún es que se me publicaran dos libros de poesía en aquella época, libros terribles, libros totalmente... ¿Eso se pueden conseguir? No, estos... yo no quiero meterme en problemas contigo, pero si encuentras uno, vamos a tener problemas, voy a querer quitártelo y destruirlo. Para evitar problemas, por favor, léenos tú los dos poemas que seleccionaste. Sin duda sonaría mucho mejor contigo. Lo dudo, lo dudo. Nocturno de la Calzada Madero. No le temo a los perros que me saludan en el fondo de la noche, como niños hambrientos de luna, con aullidos de alucinante sombra y enamorado viento de las esquinas. Porque mis días se han levantado contra una ciudad enjollada de mendigos, circos donde la razón atraviesa aros de fuego, pirámides con sacerdotes adorando la cifra y el puñal, y donde ciertas desnudeces de cantera, imitadoras del pulso de Miguel Ángel, se alzan virtuosas de muslos y de pechos en el centro de la plaza pública. Pero con una mueca de asombrada medusa, ya vuelta piedra por el destello del espejo, arrullado por el terror, transparente, como la respiración de los ciudadanos, cuando corre un alcohol dividiendo la sangre de otras ninfas de cintura anochecida. Y donde los frutos de un follaje centenario, altos y eléctricos, se debaten como galeón anclado por un tonelaje de peste, contra el aire podrido de fábricas y tubos oxidados, cuando ya silba el maguey de filosa punta, violenta ceniza desde la orilla del siglo, por los desiertos del norte, helado y sonoro monzón de la sierra, hinchando la carpa de una comedia desconocida. Y porque los pasos de la bellísima resuenan como cascos de caballo en mi memoria, casi trayéndose espectros de carretas tristes y elegantes sombreros de ala tuteadora, a este bulevar, hasta aquí, donde el resplandor de su nuca lejana y dormida ya baja por mis hombros, se instala como una canción en el centro de mi pecho cerrado, hasta el pozo de tiempo de mi corazón. De este corazón que limita al norte, con esa madre loba de dulce camada, y al sur, un poco al poniente, hacia los bares donde el miedo también sueña, y la vida modorrea con la mejilla rasurada, contra el piso vomitado de la cantina, junto a los ciegos que palpan la música y la moneda, frente a vitrolas luminosas como dentadura de calavera, allí donde la puta, el califa y el maricón se deslizan orgullosos de su techo de estrellas, como una corriente afiebrada que va puliendo las mesas, el vidrio turbio de las botellas, donde respiran rumorosas abejas, orillan la espuma de la cerveza, y levantan burbujas hasta el ojo ebrio, que revientan con el tambor y las maracas, si dos bailarines se tallan entre el viento dorado de una cumbia, en el sitio donde enviuda siempre el filo de los puñales, cuando un vértigo de águila o mosca entra en la noche, como el asiago brillo de aquel farol. Creo en los sacrificios sobre la piedra oficial, donde la pupila de los policías se contrae, ciseando madrugadora la sangre en la cuneta, al tibio encuentro con la tinta de los periódicos. El señor de las leyes, harto como un gusano, se entroniza, y a su mirada ciega responde la ciudad entera con un silencio de cementerio. Un rojo de semáforos late en mis sienes, Allá, donde se empieza a abrir el horizonte, silba un tren fantasma, chispean fuego sus ruedas, como incendiando un tiempo de catedrales profanadas. No le temo a los perros que me saludan en el fondo de la noche. Monterrey, 1983. Vámonos. 1983, es tan contemporáneo, tan fuerte esto. Con muchas imágenes. Ahí veo perfectamente, después de ver tu documental también, mezclando esto, uno se lo imagina. Este trampa, porque yo pensé que lo ibas a leer tú ya. Es mejor que lo leas tú, con la cercanía que tienes. Cuando lo conoces mejor sus ritmos, seguramente sabes que la bohemia se refiere a la cerveza favorita. Sí, es como una invocación, no sé leerlo, además leerlo y compartir la lectura con alguien, como que algo también se activa a otro nivel más místico también. ¿Y hay misticidad en el libro físico? ¿En estas ediciones? Sí, bueno, no sé si misticidad o ya fetichismo. Yo soy bibliómano, o sea, como el no haber tenido libros de niño hizo que ahora, yo tengo muchísimo, tengo una biblioteca en Monterrey de más de 5 mil libros y tengo mi biblioteca en Hermosillo, que es donde vivo, de unos mil libros, que no todos he leído, porque espero leerlos, espero que me dé la vida, pero sí me gusta estar arropado de libros, me gusta tocarlos, me gusta, tengo primeras ediciones, no sé, Juan Gabriel, por ejemplo, tú sabes que él hasta los 20 años vivió en la calle, o sea, nunca tuvo una casa y cuando ya tuvo posibilidades de una estabilidad económica, él compró 300 casas, o sea, él tenía 300 casas. Yo en mi modesta proporción y en mi espejo de comparación, como no tuve libros tan a la mano, tan fácilmente de chico, como que ahora me interesa el objeto, me interesa tenerlo, aunque no lo lea, quizá en los momentos más lindos es que mis hijos, cuando ellos los agarran, yo trato de no ser el papá que los presiona a que lean, pero ellos son lectores los dos y cuando ellos los toman, y cuando ellos se los roban también, porque mi hijo estudia actuación aquí en la Ciudad de México y pues va allá, Hermosillo va a Monterrey y de repente desaparecen mis libros y me enojo, pero en el fondo estoy muy contento de que tenga él también esa posibilidad de... Ese arte de desaparecer libros. De desaparecer libros y de conectar con ellos, ¿no? Sí. Y hay una referencia ahí, bueno, más bien veo un paralelismo en la búsqueda de un poeta extraviado, desaparecido desde 2008, ¿no? Con la búsqueda de Cesaria Tinajero, de los detectives salvajes, de Roberto Bolaño. ¿Hay algo místico en la búsqueda de un poeta? Sí, bueno, totalmente. Ahora vamos aquí a los detectives salvajes que yo... Yo lo leo a Bolaño en Venezuela. Yo estoy cubriendo el referéndum que hay en Venezuela después del golpe de Estado que sufre Chávez. Mal recuerdo, 2003, 2004, por ahí. Yo, digamos, en esos años estaba viajando mucho por Latinoamérica haciendo coberturas. En Bolivia estuve, en Haití, en Colombia y llego a Venezuela en este contexto, ¿no? Mi base era la Ciudad de México. Yo vivía en un hotel aquí en la Ciudad de México, un hotel Virreyes en Isazaga y el Centro del Agua. Ahí estaban mis cosas y de ahí me movía todo el tiempo fuera de la ciudad, fuera de México en realidad y en el periódico Milenio estaba Placoronta Bacalera cerca de Bucarelli y demás. Entonces, estoy ahí en Venezuela ya termino la cobertura del referéndum que arbitra Jimmy Carter y bueno, estoy muy emocionado porque me toca dar una primicia muy limitado de recursos y me toca como ser el primer periodista que saca la noticia de que Chávez se va a declarar triunfador antes de que saquen los demás medios y bueno, y llego a una librería en la Plaza Bolívar y de repente me dice, tú eres mexicano, sí, tienes que leer esto, me dice el librero y me da este libro que estoy diciendo y era Rectivos Salvajes y yo la verdad es que ni siquiera lo había oído, no lo tenía en el radar y entonces me lo da y empiezo a leer y el libro pues empieza así, tú recuerdas con toda esta atmósfera justo de Bucarelli, del café, la encrucijada Veracruciana y dije, este café me suena, creo que es yo he ido, cuando salgo del periódico a veces, es La Habana y luego hay otro bar que era un karaoke que también había y me empiezo a conectar y empiezo a recordar pues mi propio descubrimiento de la poesía que había tenido unos años atrás y que en cierta forma el periodismo hizo que yo apaciguara, o sea, como que porque en las redacciones periodísticas está mal visto o estaba mal visto, tal vez ya, bueno, ya casi ni hay redacciones periodísticas tampoco, pero estaba mal visto que te gustara la poesía porque la poesía era embelecer la realidad y los periodistas tienen que contarle cómo es, entonces yo todo el tiempo ocultaba mi pasado de poeta, como reportero, con los demás reporteros, no, la poesía no, entonces como que leer los textiles salvajes me hizo analizar la figura del poeta, o sea, como analizarla por primera vez, porque yo me sentía poeta y yo sentía que tenía una conexión, un llamado a la poesía, pero el libro me hizo entender la figura del poeta o apreciarla, mucho, y apreciarla desde la utopía que significa la posibilidad de dedicarse solo a escribir poesía, y pues bueno, desaparece Samuel en 2008, pues yo tengo el eco de este rescate de la figura del poeta, o esta pregunta, este misterio del poeta, de dónde viene su inspiración, hasta qué punto es una condena la inspiración, hasta qué punto es la realización plena, y eso lo traigo ahí, pero yo al principio pues estaba buscándolo genuinamente, o sea, yo quería, digamos, encontrarlo, quería verlo, quería estar con él, quería como, y no le llave, y no le llave, y todo el mundo me decía, no, va a aparecer, va a regresar, y van pasando los años, y digamos, eso se fue volviendo una especie de obsesión, dice, mi mejor amigo que soy un obsesivo compulsivo, y en cierta forma eso se fue activando, se fue activando, ese impulso es el que me llevó a ser vaquero al mediodía, estoy escribiendo también un libro que no he terminado, donde viene la historia de Samuel y otras cosas, que se llama Far West, que se llama mi libro, que estoy ahí, que no sé si es una novela o una crónica, estoy también en esas fronteras, y ya después, objetivamente, el documental se volvió también como un planteamiento sobre la búsqueda de la poesía en medio de la barbarie, esa fue ya una construcción más objetiva que tuve que como asumir para concluir o darle un cauce a mi obsesión por encontrar a Samuel. Voy a leer un fragmento que seleccionaste para continuar platicando de este libro. Y aquí, el texto que seleccionaste es de Luis Sebastián Rosado, ¿no? Tiene varios, de hecho, él. Entonces, empiezo. una noche me volvió a hablar de Cesaria Tinajero. Le dije que probablemente había sido un invento de Lima y Belano para justificar el viaje a Sonora. Recuerdo que estábamos desnudos, extendidos en la cama con la ventana abierta sobre el cielo de Coyoacán y que Piel Divina se puso de lado y me abrazó. Mi verga erecta buscó sus testículos, la bolsa del escroto, la verga de él aún flácida y entonces Piel Divina me dijo Ñero. Nunca antes se había referido a mí de esa manera tan vulgar. Me dijo Ñero y me agarró de los hombros y me dijo no fue así, Cesaria Tinajero existió. Tal vez todavía existe. Y luego se quedó callado pero mirándome, sus ojos abiertos en la oscuridad mientras mi pene erecto golpeaba ligeramente sus testículos y entonces yo le pregunté cómo supieron Belano y Lima de la existencia de Cesaria Tinajero. Una pregunta puramente formal y él dijo que fue a raíz de una entrevista. En aquella época Belano y Lima no tenían dinero y se pusieron a hacer entrevistas para una revista, una revista podrida en la órbita de los poetas campesinos o que no tardaría en estar en la órbita de los poetas campesinos pero es que entonces y ahora me dijo Piel Divina no había manera de no estar en uno de los dos bandos. ¿De qué bandos hablas? susurré yo mi pene subiendo por su escroto y tocando con la punta la raíz de su pene y que ya empezaba a hincharse el bando de los poetas campesinos o el bando de Octavio Paz y justo mientras Piel Divina decía el bando de Octavio Paz su mano subió de mi hombro a mi nuca pues yo era sin ninguna duda uno de los que estaba en el bando de Octavio Paz. aunque el panorama tenía más matices en cualquier caso los realvisceralistas no estaban en ninguno de los dos bandos ni con los neopriístas ni con la otredad ni con los neoestalinistas ni con los exquisitos ni con los que vivían del erario público ni con los que vivían de la universidad ni con los que se vendían ni con los que compraban ni con los que estaban en la tradición ni con los que convertían la ignorancia ni con los blancos ni con los negros ni con los latinoamericanistas ni con los cosmopolitas. Y estas, o sea, en esto bueno, ahorita nos cuentas por qué escogiste esta parte nada más decir que toma varias cositas que habla de esta cosa que también reboto con Noyola que odiaban a Paz ¿no? Pero Paz fue uno de los que apoyó realmente a Noyola ¿no? De estas contradicciones entre la literatura realidad ¿por qué escogiste esta parte? Sí O sea, sí, Samuel o sea, esa también es una diferenciación importante ¿no? Con Mario Santiago como para terminar que se me había pasado Mario era la antítesis de Paz o Paz era la antítesis de Mario y en el caso de Samuel pues no o sea, más bien Samuel era yo creo que el discípulo de Octavio Paz en sus últimos años y lo digo por lo que por lo que yo leo y investigué y por lo que me dijo la propia Marilló la viuda de Octavio Paz antes de fallecer ella también que me lo cuenta o sea, que Paz veía a Samuel precisamente como en ese linaje en esa dinastía ¿no? es una novela la verdad inagotable de significados de posibilidades de conectar ¿no? yo la he leído tres veces y ahora nada más ahorita de leerte a ti de oírte a ti leer ya se me antojó volver a leerla o sea, porque te no envejece se vuelve todavía más contemporáneo se vuelve más presente pues es una obra maestra o sea, no no estoy diciendo un lugar común pero pero lo es ¿no? pues como me temía nos quedamos en tiempo hubiera estado increíble seguir platicando contigo de literatura y de muchas otras cosas muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que ustedes ahí en sus casas también tengan ganas de seguir leyendo después de escuchar estas narraciones de Diego muchas gracias por acompañarnos no se pierdan el siguiente programa por aquí Tegonam y por Canal 22 ¡Gracias! ¡Gracias!